¿Qué tal amigos de Miss Universe Mania? Una vez más estamos aquí para darles un reporte de lo que es el Miss Universe 2017 desde la preciosa Vegas aquí con Carlos Andrés Aguilar, Missiólogo experto Gracias Pachito, aquí estamos esperando con ansia la final de Miss Universe como ven al fondo está el Hotel Planet Hollywood donde mañana se va a llevar a cabo la lección de la nueva Miss Universe contentos, positivos y optimistas pero aquí vamos a tratar de contarles un poco lo que hemos hecho hoy Sí, les contamos que como les dijimos ayer ha sido muy difícil ha sido casi imposible tener acceso a las candidatas están herméticamente selladas por decirlo menos con cordones de seguridad entonces no están dejando a nadie los ensayos entonces hoy nos dispusimos a irnos a gastar todo el maní subimos la dicha, la oportunidad y de una vez voy a hacer este preámbulo diciéndolos este video es dedicado con todo el respeto de toda la audiencia que tenemos de otros países como Venezuela, México, Perú, Ecuador, toda Latinoamérica de otras partes del mundo apoyamos a sus candidatas pero pues hoy tuvimos la oportunidad de partir con la comitiva de Colombia entonces este video va pues más que todo dedicado a nuestro país, a Colombia a Laura González nuestra candidata y obviamente a toda la fabricada colombiana que ha estado apoyando a nuestra candidata entonces para no extendernos mucho en ese sentido nos fuimos allá, tuvimos la oportunidad de vernos con personas como Hernán Sahar como Andrea Jaramillo, la presentadora de RCN tuvimos la oportunidad de hablar con varias personas y bueno pues, fue una experiencia chévere sí, claro que sí, machito, aquí tenemos por ejemplo la importante respuesta que da el diseñador de la reina acerca del look de ella y las críticas que ha recibido y también tenemos la opinión de Hernán Sahar acerca de lo que va a ser el vestido de Laura que va a lucir en la noche de elección sí, ya que esto ha sido para todos pues es una incógnita entonces nosotros nos atrevimos a acercarnos al diseñador de Hernán Sahar y preguntarle describarnos nuevamente el vestido de Laura qué es lo que podemos esperar en la noche final y esto fue lo que nos contestó ahí lo tienen ¿qué tal amigos de Miss Universe Mania? estamos aquí con Hernán Sahar el diseñador de la señorita de Colombia un gran diseñador colombiano y bueno pues, todo el mundo anda a la expectativa de ver con qué nos va a salir Laura con qué maravilla el diseñador de la creación de este lado de este año todo el mundo anda explorando qué va a ser, qué va a ser qué color, qué las piernas, qué las piernas tú nos puedes dar un pequeño adelanto un poquito más o menos de qué es lo que nuestros amigos pueden esperar la noche de la construcción final yo les puedo anticipar es una gran sorpresa ella fue la inspiración de su vestido la visualicé como una diva de los años 50 una que era una niña que es actriz y bueno, y este escenario en Las Vegas fue parte de la inspiración del vestido mucha luz, muchos cristales 60.000 cristales de su aros 190 horas de trabajo ya imagínense el resto y un equipo interdisciplinario que trabajó ese vestido yo creo que fue un vestido con muy buena energía con mucho cariño y un talento colombiano bueno, ahí lo tienen ahí, el artífice de esta maravilla de esta obra de arte seguramente Laura te dio la oportunidad de demostrar y por qué no portaste con él y lo tiene esta hermosa corona con este punto muchas gracias muchas gracias a ustedes y qué rico por estar aquí apoyando muchas gracias por otro lado nos pudimos ver con el coach de Laura es Luis Argusones una persona que ha estado detrás desde la preparación de Laura sabemos que ha habido como una confusión pues él habló acerca de una responsabilidad que no está toda en sus manos él es una persona que trabajó 16 años en la quinta de Osmer Sousa con Miss Venezuela pero dice que a pesar de eso él ha querido respetar el estilo de la reina colombiana sus decisiones y que muchas cosas se le salen de las manos él está un poquito triste por las críticas que ha recibido porque de pronto la gente que ha estado inconforme con el look de Laura han responsabilizado a Luis acerca de esto pues esto fue lo que nos dijo y más no y también antes de esto y más con el cuento pues dice que él es venezolano entonces que él la quiere perjudicar porque es venezolano no muchachos aquí realmente hay mucha hermandad recuerden siempre que somos países hermanos y hay que tratar de dejar esas rencillas a un lado y Luis se siente más colombiano que venezolano correcto entonces pues debido a estas críticas y él nos estaba comentando eso le dijimos Luis pues explícale a la gente de Miss Universe Mania que es lo que ocurre con eso expresa te déjales saber por qué Laura ha salido con un lujo con el otro le tiene la responsabilidad y esto fue lo que nos dijo ahí lo tiene bueno amigos de Miss Universe Mania estamos aquí con Luis Armisones el coach y preparador de Laurita de nuestra Miss Colombia bueno tiene algunas palabras para aquí Luis ¿cómo estás? bien gracias de verdad encantado de estar con todos ustedes de que me estén entrevistando de poder comunicarme y con todas las expectativas impuestas en mañana claro que sí bueno cuéntanos ¿cuál es? hemos sido todo el pololo ese pues de que hay gente confundida diciendo no que porque Luis es venezolano entonces él está perjudicando a Laura y pues yo pienso que es importante que tú puedas aclarar eso para que pues hay gente muy confundida y pues es importante saber la verdad de lo que está ocurriendo nos podría contar qué es lo que está pasando qué es lo que ha pasado con el look de ella que mucha gente dice que le pusieron gatos que no que por qué salió con ese mundo de pelo que no que es culpa de Luis que no culpa de Luis que es lo que está pasando ahí en realidad voy a ser muy sincero y un poquito polémico esto viene desde que ella era señorita cartagena indiferentemente de lo que sea siempre criticaron dijeron que no que ella que parecía una venezolana y toda esa historia o sea como yo dije me preocuparía que dijeran que me pareciera una asiática porque yo sepa venezolanos también somos latinos y todos nos tenemos que parecer de alguna otra forma no es así o sea yo tengo mi criterio el hecho de trabajar mi venezolana no significa que yo tenga todo exactamente como se hace allá obviamente tengo una escuela muy grande pero obviamente la gente sí tiene esa insistencia y lo que no realmente saben es que ellas aquí tienen que sujetarse a lo que dicen los patrocinantes y una de las cosas es que uno de los patrocinadores más importante del concurso están lanzando una risa ahora que fue la que obviamente escogieron a Laura en los primeros días a ella no es que ella se peinó ni yo se lo indiqué fueron ellos o sea ya está en un concurso donde ellos tienen que decir no decido yo o sea los looks cuando hemos podido hacerlo entre ella y yo han sido lo que a la gente justamente le ha gustado o sea más lacio el cabello obviamente igual este es un show se supone que una misa necesita unas extensiones para que el cabello se vea más abundante hay que ponerlo una pestaña hay que ponerle ese cuento de lo que menos es más eso no existe tampoco o sea estás en un show es un teatro gigante lo que ustedes no saben es que es un teatro gigante que si ella no está maquillada y no está arreglada de acuerdo a lo que es no se va a ver entonces también tienen que ser un poquito permisivos en esa parte y entender que a veces no es culpa de uno claro y son los patrocinadores son las que ponen la plata que ponen el billete entonces tratemos de hacer un poco más comprensión en ese sentido más bien una se votan le ha hecho un gran trabajo Luis yo quería preguntarle ¿qué cambios se van a ver para la final en cuanto a alumno? bueno el cambio más importante diría yo es que obviamente ella va a tener muchos criterios sobre su arreglo mañana y va a haber otro vestido porque siempre se manejó esa expectativa y nada todos los ojos puestos en que con el favor de Dios a Laura le vaya muy bien lo que ya nosotros teníamos que hacer lo hicimos hemos hecho un trabajo grande la gente no sabe lo que hay detrás de todo esto la gente no sabe los otros entrenamientos la gente no sabe que ella es un ser humano y que también hay días donde amanecidas sensibles la gente no sabe muchas cosas la gente no sabe que tenemos años y medio trabajando juntos que es como una relación que es muy complicado llevarse bien durante todo eso y la gente no sabe que ella de una u otra forma desde que era Siete Cartagena ahora que es Miss Colombia y a punto Dios mediante de poder lograr un título mayor ella ha cambiado porque ha madurado y ha crecido mucho en este medio entonces son muchas cosas muy fácil sentarse agarrar y opinar sin saber qué es lo que hay detrás ¿cómo está su ánimo ahora el de la señoría no, ella está perfecta Laura tiene algo muy bueno que le pongan lo que le pongan salga como le salga ella siempre está feliz ella realmente parte de la preparación fue de que siempre estuviera al 100% porque cosas pueden suceder en este medio en estos concursos pasa muchas cosas ella siempre está contenta dando lo mejor de sí dando toda la energía posible porque la belleza no es solo lo que la gente ve por fuera ni son unos rizos ni el cabello liso ni el maquillaje no, la belleza también es como tú te sientas correcto para poder transmitir eso bueno, muchas gracias corazón de verdad que qué bueno que pudiste aclarar eso y bueno aquí contarle a toda la gente de Mis Unidas Manía acerca de aquello ¿quieres agregar algo carlito desde allá? todo bien bueno, gracias Luis Dios bendiga Laura Dios te bendiga muchas gracias mucha suerte ojalá tengamos corona ojalá 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 oígame aparte de eso y de estar pues con toda la comitiva llegó ahí la gente de RCN llegaron pues todos los periodistas del Miria los camarógrafos y la preciosísima Andrea Jaramillo que nos pareció que es un ser maravillosa que ha hecho un cubrimiento espectacular una mujer con muchísimo carisma y pues nosotros dijimos no nosotros tenemos que pedirle a Andrea que le mande un saludo a toda la gente de Misioneros Manía a todos nuestros seguidores claro además ella aprovechó la comitiva de Colombia para hacer los pregrabados que verán en el recurso de hoy y mañana en RCN Televisión si tuvimos la dicha de ser entrevistados por ella vamos a salir con RCN allí haciendo algunos algunos comentarios entonces gracias Andrea por esa oportunidad que nos has dado por ese mensaje que nos diste para nosotros y para la gente de Misioneros Manía entonces aquí tienen a la bellísima Andrea mandándoles este mensajito estamos aquí con la bellísima y espectacular Andrea Jaramillo la presentadora más bella del país y la mejor presentadora de reinas eso sí me va a decir que es responsabilidad feliz feliz de estar aquí apoyando a Laura apoyando a Colombia y bueno que este cubrimiento te la puesta bueno que mensaje le tienes a la gente oh miren miren de verdad montense en esta película que tenemos nosotros de tanta emoción de tanta felicidad de que vamos a ganar los queremos optimistas con buena actitud porque en este momento esa energía es la que Laura necesita así que mañana cuando ustedes vean la transmisión que van a abrir la portación voten 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 hasta que se les caigan los dedos para que nos llevemos esa correa y acuérdate se pone RCN con Andrea Jaramillo sí a las 7 de la noche trajo bonita personal ay eso lo hizo la reina Carnaval eso chingale esa esa es eso ¡Esae! 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 ¡Esae es todo! Bueno y Carlitos, ¿qué te pareció la energía de la gente hoy? Excelente, yo pienso que definitivamente mis universos lo hacen, son los fans, la gente que viene a cubrir el evento, la gente que invierte para estar aquí, no solamente dinero, porque es el tiempo, es el amor y es la pasión. Y qué mejor que los fanáticos de Philippines, que le pusieron todo su encanto y su alegría, pero no fueron los únicos también. Eso está aprendidísimo, es que miren, la gente ya está, mañana es el concurso, mañana vamos a estar en rehearsal nosotros, vamos a tratar de tener acceso a las candidatas y traerles más promenores con ellas, porque sabemos que las quieren ver, lo que pasa es que está un poco difícil, pero la gente está aprendidísima, todo el mundo está abarrotado en la entrada en las famosas escaleras eléctricas del Planet Hollywood, aquí atrás de nosotros. Y bueno, estaba la gente de Filipinas, la gente de Centroamérica, toda la gente de Colombia, todo el mundo gritando, las dos barras de Filipina y Colombia, habían camarógrafos también de México, de Teviasteca, bueno, esto era una fiesta, cumplía las fiestas, se están sintiendo muchachos, y obviamente pues los fanáticos de Filipinas sabemos todos cómo son, aquí los tienen. ¡Colombia! 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 ¡Colombia Philippines, Rachel Peters, Philippines, Philippines, Russia, Sola, Colombia, who's going to be the top 3? My top 3 favorites are Philippines, South Africa, and Colombia. Philippines, 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 Philippines. Bueno muchachos, esto es básicamente lo que hemos hecho hoy, hemos estado tratando de correr detrás de esa niña, estuvimos al mesajime a ver si estaban, ellas entran como alma que lleva el diablo, no es imposible lograr incluso una captura con ellas, ya están acuarteladas en primer grado, no las dejan parar pero se mantienen las que les dijimos, las latinas están mejor dicho fuertes este año, Perú, México, Venezuela, Colombia, Honduras, por ahí también están las caribeñas, Brasil, está Jamaica, hay un grupo fuerte de niñas latinas, por los otros lados se mantienen las mismas, Tailandia, Indonesia, Israel, por la parte de África, Angola, Angola, gran favorita, España también, Rusia, tuvimos la oportunidad de la preliminar más en HD, nos dimos cuenta de algunas cositas, entonces les haremos por ahí un pequeño recap de la preliminar de pronto esta noche, mandamos un videíto de la preliminar de la recap por un pequeño análisis, pero les queríamos mandar este reporte dejándoles saber que hemos estado activos con la gente hoy, para que vean cómo está también la gente que tiene que ver con el concurso, no solo la reina, sino el media, los periodistas, los fans, y mañana vamos a estar en el Dress Rehearsal, que es el último ensayo que tiene la reina, donde se muestra toda la producción, vamos a ver qué tanto podemos analizar, qué tanto podemos compartir con ustedes, y también una cosa importante, vamos a ver el vestido, porque creo que en el Dress Rehearsal tienen que usar el mismo vestido que van a lucir en la noche. Entonces trataremos de traerles primicias, si podemos hacer un Facebook Live o un YouTube Live, lo haremos, vamos a ver cómo está, si está muy restringido, si dejan tomar fotos, si no, pero trataremos de llevarles toda la información que más podamos, esperamos que entiendan que ha sido un poco difícil, pero bueno, aquí estamos trabajando fuerte para poderlos nutrir con esta información. Entonces, muchas gracias por estar pegados a nosotros, por estar pegados al concurso, sigamos apoyando a Laura, sigamos apoyando a las latinas, cada país, fuerte con sus candidatas, y bueno, pues, eso fue todo por hoy. Los queremos mucho, un abrazo y nos vemos. Peace out. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!